Música Caer o no al precipicio llega Henry Soto Señor Henry Soto, bienvenido caballero Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Henry, sabemos de su afición por la salsa Pero no sabíamos de su afición por el canto recio Porque usted parece como familiar de Reinaldo Arma Bueno, vengo a hacer un tema nacional de Simón Díaz Pero para no perder la esencia, pues me vine de sombreros, zapatos y jeans Pero lo voy a hacer en tono de salsa Ah, o sea, la salsa no la abandona Exacto Es parte de su vida caballero Totalmente Bueno, señor, su tiempo empieza con el reloj de arena Vamos Chupa Yo lo que pasa ¡Tiempo! ¡Tiempo! Muy bien caballero Gracias, gracias Chacalito sabroso Diga, ¿qué le pareció al señor Henry? Ah, porque él es especialista en salsa, recuerda Acabas de destrozar una música venezolana muy bella Ojalá el señor Simón Díaz no escuche tu interpretación No, 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 no Ha sido muy duro con el caballero No, no, no No le hagas caso Recuerda que él se maneja desde otros valores, en fin Doña Concha A mí me encantó Además de que tiene la estampa del macho venezolano Espera ¿Qué pasa? Calme Ay, ay, ay No sabía En eso es que andaba usted No lo hace por ningún precipicio Yo me lo llevo para Miami conmigo Está dicho Gracias, Chacalito, mi hijo Ah, caramba Miren, el efecto que está casi a donde esté Vamos a ver si causa el mismo efecto en la otra doña Procura Doña Gumercinda Esta es la difícil Sinceramente Aló, no tengo aún Te lo quitaron Mejor así, mejor así Qué diablo Esto es un saboteo Gracias, audio, gracias Estoy cansada Es que no me la voy a calar más De verdad Se los digo Salgan para allá, estúpidos Bueno, la verdad Henry te va a decir una cosa Pero un caso Muy terrible Hay gente Hay gente Qué estúpida Qué estúpida, chicos Sinceramente Por favor Pero si quería micrófono Le dimos micrófono Ahora no tiene micrófono No, pero él estaba uno solo para hablar Fue a 30 parados con unos micrófonos Pero no te pongas Cállate la boca, estúpida Te tienes harta tú también Nosotros vamos a estar con un avión Y te va a mandar a tu casa Henry Henry Hay gente que canta y no baila Hay gente que no baila Pero canta Tú ni bailas Ni cantas Ni actúas ¿Por qué hacerle esta maldad al país? Retírate Salgamos de esto Ya, ya Precipicio Cálmase Gracias Gracias, gracias Cállame el micrófono Espérate Hola, hola Toma Ay, a ver Eso es un desastre A ver A ver Ya va un momento Le quedó otra laraña Mentira señora Usted sabe que yo le tengo cariñito de vez en cuando Bueno A ver A Ah, sí, sí Estamos hablando de que estaba cantando, ¿no? Ok ¿Qué fue la canción de Simón? Sí, claro Oiga Lo que le falta es un poco más de como que guapachangasoleo ¿Verdad? ¿De qué? Guapachangasoleo Ya se me olvidó Está claro, está claro Más guapachoso ¿Qué pasa? ¿Quién se cayó? Nada, nada Tranquilo, sigue adelante Sigue adelante Se cae el mundo a pedazos Ay, sigue adelante Me pareció que tuvo la oportunidad de hacerlo mucho mejor Pero vamos a ver qué sucede No me echen la culpa, dice lo que pase Caballero Por favor Atención, el jurado vota Cuatro, tres, dos, uno No me echen la culpa, dice lo que pase No me echen la culpa, dice lo que pase No me echen la culpa, dice lo que pase